Vamos a dar los pulmoncitos de aire para poder cantar bien, ¿estamos ordenando todavía? Ya, ¿estamos listos entonces? Por favor, vamos a escuchar la canción. Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me ponen pero llevo conmigo y se quedan en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós Amiguitos llevo, amor Atención, adiós Me voy Maricito me voy Pero igual que estará en mí Todo lo que viví Aquí 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 ¡Adiós! 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 Para sus hijos De estar completado esa linda canción Adiós, sin correr ¡Sin correr, niño! ¡Sin correr! Miren que las escaleras de repente son medio peligrosas, ¿sabes? ¿Ya? Bien despacito, mamá Una linda canción Interpreta mucho Interpreta mucho Que me habla del agradecimiento para las tías Para las salas, para el jardín ¡Sin correr, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Un trecito también Un trecito Un trecito Un trecito, niño Un trecito Un trecito Un trecito Un trecito Saluda Para que los niños puedan salir Con bastante comodidad, por favor, ¿ya? ¡Adiós! Bueno, sabemos que el hombre es grande en todas las etapas de su desarrollo pero en su piñez, la base entre todos, en su casa reclama con mayor intensidad nuestro carácter, profesión, dedicación y amor, porque es importante en tratar de ser un solo hombre. Así realizamos el nuevo acto de graduación con un nuevo. La comunidad educativa agradece la presencia en él, a todos los padres y a todas las artistas que hoy han estado en su casa. De parte de la educación del jardín, un agradecimiento a todos los presidentes del diablo. Muchas gracias por esta linda canción, a los amigos, y le invitamos a los brazos a nuestros niños y niñas, que hoy se han grabado en este año de fin de año. Por favor, pido que despejen ahí, por favor. Ya está tu día, Lili, por favor. El aplauso más fuerte y cariñoso para que pudiera ver el permiso, que hay una cumple, que la cierta. El aplauso más fuerte y cariñoso para que pudiera ver el permiso, que hay una cumpleañoso para que pudiera ver el permiso, que hay una cumpleañoso para que pudiera ver el permiso. El cariño, el aplauso más fuerte y cariñoso para que pudiera ver el permiso, que hay una cumpleañoso para que pudiera ver el permiso. El cariño, el aplauso una vez más, por favor, para nuestros niños y niñas. Muchas felicidades. Muy bien, mucho. Protézcanos. Y es de todo el amor del mundo de la fiesta de la educación. Muchas gracias por su...